Se ha calado aquí, se ha calado tú, ahí, que yo creo que está aquí. Y mira, este es el dispositivo que tiene. Mira, este es, aquí, mira, con este la conexión, es la que hace la conexión a la caleta y tenemos que abrir aquí el cable. En cuanto tiremos de este cable va a abrir. Abre la, mira, se abre desde arriba, desde arriba, eso es, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahí está el móvil, ahí está el tema. Samsung. Es un dispositivo que se abre directamente desde aquí enganchado y hace la tapa, la tapa, la tapa del IBAG es la que, la que acciona. Y esta es la que, la que está, la que está caleteada por el gancho. Pues en primer paso tendríamos que encender el vehículo en posición neutra. Pisando el embrague se accionaría con el limpiador de paradisas trasero, que es un botón que está en el guarnecido. Y una vez que tengamos este botón activado, con la entrada del aire, pulsaríamos el pulsador y nos daría la apertura de la galeta mecánica, que justamente está aquí a mano derecha en el hueco del IBAG. y está aquí a mano derecha, que 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 está aquí a mano Esto hay que tomarle huellas a esto, ¿vale? Hemos traído una máscula de precisión máxima Esto va a pesar un montón la propia caja No, porque mejor no... Para... Ah, ahí sí, ahí va Entonces la ponemos fuera Ahora, que nos haces ¡Qué grande verás!